Hola, buenas noches, nosotros somos un país que cae a pedazos y venimos a divertirlos. La libertad es una verde señora francesa que ilumina con su antocha el puerto de Lujo. Un ácido, porque entre nosotros, los pioneros del crack, la web, el código binario. Mientras nuestros cuerpos, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, 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 abajo La policía abre la sospecha de que Marte, en su total redondez, podría ser un ser inteligente, una pelusa cósmica. Y cada vez que Bernadette visita al hombre de la verga grande, se borracha y se deja chupar las tetas, pero nunca penetra. Una recuante resentida en busca de consuelo, que huye cuando encuentra a alguien tan necesitado como ella, y el macho egoísta que llora y patalea, se queda solo con su voz. La verga tiene múltiples heridas y sigue erecta. La verga tiene múltiples heridas y sigue erecta. A muchas les gusta que se la metan todas y las vuelan pinole hasta que se les irrite la garganta, por tanto grito, y a otras nomades basta con que chupen su chupo. Y eso, es un misterio inexplicable. Tendrá la verga así las próximas semanas. No te quitan las petroletas, cero puñetas, nada del col, y toma estas pastillas si te sientes alurrido. No te quitan las petroletas, cero puñetas, nada del col, y toma estas pastillas. Lunes, Terminator. Martes, Terminator 2, Judgment Day. Miércoles, Terminator 3, Rise of the Machine. Jueves, Terminator 4, Salvation. Hasta que poco a poco me convertí en otro aditamento del juguete, el increíble mundo de las máquinas. Un tiempo en que la vía lágrima era un pistón de leche y los dioses brillaban en el fondo, perdidos en el espacio. Peligro, 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 Peligro. Y que la galaxia era intensa y que cada vez estábamos en paz. Ahora, Marte suspendido en la madrugada nos mira incandescente como un genio con los brazos pesados. ¡Nadie pasen! Aplausos 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 Aplausos